Y esta canción va patrocinada por Breesport Y arriba el cacahuate mi compa Música Hasta el día de hoy Tú tenías mi voz Hasta el día de hoy porque ya me cansé de ser siempre tu tonto Que te perdone Dios Que en Nogales no creo Tú mataste el amor que sentías por Nogales Y ahora el prima está esperando Fue por tu culpa porque siempre robaste Fue por tu culpa porque me prometiste Que me ibas a tener una cancha por mes No cumpliste ya ves Fue por tu culpa Santito Caga Diablos Fue por tu culpa y pagarás con mi voto Tú mataste el amor que sentías por Nogales Y ahora el prima está esperando Y así se sigue el cambio Y así se sigue el cambio Hasta el día de hoy porque ya me cansé de ser siempre tu tonto Fue por tu culpa Que te perdone Dios Fue por tu culpa Fue por tu culpa porque me prometiste Y así se sigue el amor que sentías por Nogales Y ahora el prima está esperando Fue por tu culpa Fue por tu culpa Santito Caga Diablos Fue por tu culpa y pagarás con mi voto